Cuando tenemos un negocio y siempre nos enfocamos en la belleza de una marca, cuando la realidad es que las ventas se generan cuando tú le das órdenes a tus clientes, a tus fans. Esos son los errores que cometemos todos por falta de información. Te damos la bienvenida a Monetiza tu Marca con Sebas Gaviria y Edgar Beitia. Ellos compartirán contigo todas las claves y estrategias prácticas sobre marketing digital, branding y negocios, con las que ellos le han ayudado a sus clientes a ganar millones de dólares y que tú podrás aplicar desde hoy para mejorar tu negocio. Regístrate gratis en monetizatumarca.com y recibe nuestro informe gratuito de las 7 estrategias sencillas para crecer tu negocio en línea. Si estás acá es porque caíste. ¿Viste el anzuelo que colocamos? Funcionó. Exacto. Estabas leyendo un email, estabas leyendo una publicación de nosotros en redes sociales, un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp y llegaste acá. Esto de verdad es el mejor ejemplo a lo que nosotros le llamamos a un llamado a la acción. ¿Ok? Como te venía diciendo, viste el anzuelo y llegaste acá. Edgar, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Sebas. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien, hermano. Mira, hablemos un poquito de qué es una llamada a la acción. Una llamada a la acción es el estímulo para hacer algo con el fin de lograr un objetivo o solucionar un problema. ¿Cierto? Entonces, cuando tú le pides a tus clientes que hagan algo, ellos lo hacen. Sí, cuando está claro el llamado a la acción. Exacto. Entonces, vamos a hablar un poco de la diferencia de lo que es la marca y la congruencia y lo bonito que uno lo coloca en redes sociales, en el feed de todos los posts. Y la diferencia entre una campaña de publicidad con un llamado a la acción, con algo que quieres que ellos hagan. Sí, y mira, este punto es importante porque tenemos clientes que son empresas grandes que a veces no lo entienden. Porque a veces, como esto pasó esta semana, fue la razón por la cual empezamos con este tema ahora. Tenemos un cliente súper exitoso, una cadena de, ¿cuántos restaurantes? Con 28. 28 en la Florida. Sí, en Florida. Ok. Y estamos hablando con ellos y le presentamos algunos anuncios y cuando lo vieron, pensaron, ah, es que, ¿qué son estas cosas? Queremos que sean bonitos como lo que ponemos en Instagram. Mostraron cosas excelentes, lindos y todo. Pero el propósito de Instagram es muy diferente que el propósito de un anuncio. Un anuncio pagado que está, el propósito es generar ventas. Y eso está, eso depende en que haya un llamado a la acción que sea muy clara y directa. O sea, no como branding, en donde se genera una sensación bonita con la marca y con el tiempo uno va reconociendo y asociando esa marca con una sensación bonita. Eso es, eso es otra campaña. Pero si estamos hablando de generar ventas y producir resultados, tenemos que estructurarlo muy bien. Exacto. Porque, porque cada publicidad, cada anuncio que se hace en una campaña de publicidad para las ventas, tiene que tener ese llamado a la acción. Así generas más visitas y con más visitas generas más ventas. Y con más ventas generas más dinero y con más dinero tienes crecimiento. Entonces, es la diferencia entre el branding y la diferencia entre las ventas. Es como, tú tienes una página web, ¿cierto? Pero si tú no le dices a la gente que visita tu página web, ¿tú crees que la gente la va a visitar? Sí. No pasa. ¿Qué no le estás diciendo? Llamado a la acción. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito de branding y la congruencia. Te voy a compartir mi pantalla. Si estás escuchándonos en una de las plataformas de podcast, puedes ir al canal de nosotros de YouTube, donde vas a ver este video completo, para que veas exactamente qué es lo que te queremos mostrar. Entonces, voy a compartir mi pantalla y te lo voy a pasar a ti para que converses, para que hables un poquito sobre eso. Ya, perfecto. ¿Ahí ves mi pantalla? Ahora sí. Sí, ahí está bien. Está muy claro. Mira, estos son, vamos a hablar de unos anuncios que se encuentran en las redes sociales. Y típicamente un anuncio que es efectivo. Y cuando hablamos de anuncios y hablamos del objetivo de ventas, la efectividad se mide en ventas. No en impresiones o likes o comments o clicks y ese tipo de cosas, sino en ventas. ¿Y cómo generamos ventas? Bueno, hay que, cada anuncio tiene que tener tres elementos. Primero, algo que enganche, lo enganche visualmente. En un tiempo uno podía pegar una frase y esperar que la gente lo leiera. Pero hoy en día estás compitiendo con mucha, mucha información visual. Y cuando la persona está ahí con el teléfono, el celular, pasando, 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 está como medio dormido, algo en su anuncio tiene que engancharlo para que presten su atención. Y en este caso estamos viendo dos de una empresa que vende ropa deportiva y también equipo deportivo. Y lo que llama la atención es una imagen de The Rock. Entonces, él es un artista de cine. Inmediatamente, oh, ¿qué es esto? Y ahí te dice, tenemos una colección de ropa de The Rock. Y entonces, ahí también tiene el botón, learn more, aprende más. Entonces, te enganchan emocionalmente. Entonces, ves la foto que es muy interesante de The Rock y ahí está el botón. También al otro lado hay otro anuncio, la misma empresa, con unos clubs de golf. Pero lo que llama la atención, una vez que ves eso, es que tiene bien, bien grande. Dice 50% más. Y cuando empiezas a poner las palabras como gratis o 50%, 100%, eso llama la atención. También la llamada de la atención es learn more, aprende más. Exacto. Bueno, muestra este de Sephora. Sí, miren este Sephora. Venden productos para la belleza, la piel, el cabello y todo. Y dos anuncios, el primero que es súper llamativo, es blanco y negro. Se ve un camión y ahí dice, el envío gratis. Y el botón, llamada de atención, una vez que te engancharon con eso, ahí abajo tiene el botón que dice, shop now, compre ahora. Y eso es importante porque en e-commerce, el promedio es 70% de abandono del carrito. Y muchas veces la gente abandona cuando ven, oh, estoy comprando algo que me cuesta, digamos, 10 dólares, pero el envío me está costando 20. Entonces, inmediatamente abandonan y se van. Entonces, es una forma como enganchar a la gente. El otro anuncio dice, información para los que están adentro. Y hay una foto de una imagen ahí de un billete de 10 dólares. Shop now, compre ahora. Entonces, le gusta, dice el capítulo, le gusta ahorrar dinero en su belleza, nosotros también. Ahí es picha el botón. Es otra forma como enganchar, pero es muy claro. Compre ahora, ahí está el botón. Exacto. Y estos otros, aquí hay cuatro que está mostrando aquí, que son por diferentes productos, pero uno está vendiendo anillos para la boda. Y abajo, el botón que dice, aprende y compra. El otro, vendiendo servicios de belleza, más información. Y el botón es bien claro, bien definido, que no es parte de los colores de lo que es el aviso, que es por diseño. Ahora, mira los próximos aquí también. Y ese punto, ahora mira, este es algo como elegante. Es blanco y negro y en medio hay sushi. Y te están regalando el amami gratis por el almuerzo, más información. Ahí siempre está el llamado a la atención. Y el otro acá también es para un restaurante, para servicio al domicilio, para recoger. Y el botón dice, compre ahora, pide ahora. Y también hay los dos botones, dice Uber Eats o recoge en la tienda. Entonces, los mensajes son muy claros y es muy importante tener ese llamado a la atención. Exacto. Y mira, estos acá, este aquí arriba es interesante porque son tres anuncios que son igual para un restaurante. Pero hay algo diferente entre los tres. Y los tres anuncios van en una sola campaña. Lo que eso nos da es la habilidad de aprender, de ver qué es lo que engancha más. Entonces, cuando los tres anuncios se presentan por Facebook, en este caso, estamos viendo cuál es el que genera más clics, más secciones. Y ahora lo que estamos viendo, la diferencia es que en los tres hay diferentes colores de botones. Y los tres colores de botones no tienen nada que ver con la paleta de colores del negocio o del anuncio. Tiene que resaltar. Y eso es parte de lo que es importante. Y no solamente son diferentes colores, pero también diferentes frases. Aprende más. El menú y pedir. Vea el menú. Es forma como aprender más. Y otra cosa que hemos empezado a utilizar y probar es utilizando el botón de un color muy fuerte, claro. Y también el dedito que implica que estás escuchando el botón. Exacto. En forma muy, muy gráfica. No hay que explicar nada. Es muy claro. Aprende más. Click. Click. Entonces es como un directivo a la persona. Haga click aquí. Porque ya lo enganchaste con la imagen. O sea, en comida es un plato bueno. O si uno está promoviendo una marca de como ropa de Rock, ahí está la foto de él. Pero entonces hay esos tres elementos. Una imagen que agarra la atención, que es agradable para la persona. El segundo es como una oferta o algo así como que lo emociona. Ahora está en venta. 50% de descuento, dos por uno, como sea, para enganchar esa emoción. O por la primera vez, ahora está en nuestra ciudad. Algo así para darle una exclusividad o una oferta limitada. Y después, ¿qué vas a hacer con esa emoción que despertaste? Ahí está el directivo. Exacto. Speech al botón. Aprende más. Compra aquí. Y el botón. Y ahora utilizando el dedito. Y estamos viendo y comparando un aviso que no tiene el dedito y otro que sí tiene el dedito. Estamos viendo buenos resultados. Entonces, aquí para volver como a colocar todo junto es, estamos hablando de lo importante de tener, de colocar tu marca y tu congruencia de colores para que así la gente cuando te vea en un anuncio y llegue a tu página web, sienta que no está teniendo un mensaje diferente. ¿Cierto? Importantísimo. Número dos, llamada a la acción. Si tú no le dices a la persona que es lo que tiene que hacer, no lo hace. Es como un mapa. Tú estás escuchando el mapa y estás yendo para algún lugar y te dice, voltea a la derecha, voltea a la izquierda, voltea a esto y llegas hasta el punto final. Imagínate tu publicidad como si estuvieras diciéndole a la gente un mapa, dándole una dirección. ¿Ok? Exacto. La importancia de la combinación de los dos. Cuando tienes congruencia y llamada a la acción, ¿qué vas a tener? Visitas. ¿Cierto? Pero entonces ahí es donde está el número cuatro, el punto número cuatro que es entender los números. De que ya cuando empieces a tener visitas vas a empezar a analizar todos estos cambios que estás haciendo en estos anuncios para poder mirar qué funciona más. Una vez tú sepas qué funciona más, ese es el momento donde tú le metes gasolina. Exacto. Y cuando le metes gasolina. Y la trampa en donde caen muchas empresas es cuando empiezan con opiniones. Mira, el color azul me gusta más. Vamos con el azul y todo el mundo, ay, vamos con el azul. Pero es como tú lo has dicho hasta a clientes y mira, con todo respeto, pero la verdad tu opinión no importa. Y digo, ¿cómo que qué? Bueno, es verdad. Miramos la información, los números. Si estamos haciendo estas pruebas, color verde, azul y rojo en los tres botones, los clientes nos van a decir cuál es el que les llama más la atención. Entonces, apagamos los dos que no están funcionando tan bien y seguimos con el color que ganó. Y puede ser que cambiamos otra cosa. Que en vez de decir poner el botón aprende más, ponemos compra ahora y lo probamos. A ver cuál es el que produce mayores resultados. Y uno puede aprender y optimizar una campaña simplemente utilizando y guiándose a través de los números. Claro. Y utilizar muchas cosas, secretos adentro. Solamente tú puedes saber, dale click. Pero es decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. No estar esperando de que la gente, ah, porque somos bonitos, la gente va a ir solamente a darle un click y a ir a revisar. Y el punto, Edgar, de lo que yo a veces le digo a los clientes que con todo el respeto, pero, o sea, lo que tú dices no, 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 no importa. Ni lo que yo digo importa, ni lo que tú dices importa. En realidad, nosotros dejamos que nos guíes la información, que nos deja saber las plataformas, que nos dicen quién dio click y quién no dio click. Si tú estás en una campaña y estás haciendo una publicidad y no te están dando clicks y la otra te está dando clicks, o sea, tú vas a saber a cuál irte a la que te está dando clicks. Porque todo, Edgar, al final de todo es cuestión de números, ¿ok? Tú vas a saber que tienes un porcentaje de compras basada en tantas visitas y las visitas solamente te las da la gente que en realidad le importa tu producto o está interesado en tu producto. Entonces, tú vas a llegar a un número que digas, yo sé que con mil visitas a mi página el 4% va a interactuar conmigo y el tanto por ciento de ese 4% me van a comprar. Entonces, por eso es que volvemos y nosotros siempre lo decimos que es tan importante de que entiendas que tú tienes que llevar la visita con campañas publicitarias. Porque si tú no tienes la visita, no vas a tener las ventas. Entonces, bueno, esto yo creo que es un tema, Edgar, que hace rato lo queríamos sacar porque es importantísimo para ayudarte a ti como dueño de negocio, a que entiendas un poco de que cuando tú le pides a tus clientes que haga algo, ellos lo van a hacer. O sea, no es que lo estás obligando de que te voy a sacrificar si no lo haces. No, pero tú le dices a alguien, dale click abajo, el cerebro como que dice, ok, le voy a ir a dar click porque me dijo que le diera click. Así como llegaste a este podcast. Entonces, hermano, un placer haber conversado contigo como yo a las semanas y esperamos que les haya gustado y nos veremos pronto. Excelente.